La sociedad vive un proceso de cambio en los soportes textuales, pues el formato impreso poco a poco pasa a convertirse en digital. En el marco del Día Internacional de las Bibliotecas Públicas, Eduardo Campeche Miranda, encargado del fomento a la lectura de la Biblioteca Magnicio Magdaleno, dio su punto de vista a TV Sion Canal 77. La aparición de información en línea, en Internet, de una u otra manera ha incidido en la afluencia hacia las bibliotecas públicas. Desde luego que nos hemos visto afectados en ese sentido. Sin embargo, también las bibliotecas públicas, con ese afán de estar a la vanguardia y de prestar servicios adecuados a la comunidad, ha abierto una página de Internet. Les doy la dirección www.rednacionaldebibliotecas.gov.mx y ahí encontraremos una serie, alrededor de 30 mil documentos. En su mayoría, los usuarios son jóvenes de entre 12 y 23 años de edad, por lo general estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Aseguró que la situación de la lectura en México es una cuestión sociocultural y no de enseñanza, como la mayoría piensa. Aquí hay una cuestión que me parece que de pronto promotores de lectura, medios de comunicación, sociedad en general, las mismas autoridades educativas pierden de vista. Y es lo siguiente, la lectura es un acto sociocultural, no es un acto natural como el caminar, como el comer. De tal manera que se requiere una educación, no únicamente una enseñanza. Estamos alfabetizados, la mayoría de la población y sin embargo encontramos indicadores como el que mencionas, que también podrían ser un poquito incuestionables. Pero por otro lado, hay que observar pues de que siendo un fenómeno o una actividad sociocultural, es injusto, y lo subrayo, es injusto que se compare con otros países que tienen una gran tradición. La Biblioteca Pública Mauricio Magdaleno actualmente cuenta con alrededor de 38 mil volúmenes, entre libros, periódicos, material audiovisual e interactivo. Los libros más consultados son de carácter educativo, es decir, libros que los jóvenes buscan como encargos escolares. La lectura no es un acto de masas, es desafortunadamente un acto exclusivo de las personas que quieran acceder a él. Creo que el aporte de las bibliotecas públicas hacia resarcir esos indicadores está en función de las actividades lúdicas que cada una de ellas ofrecen. En la Cámara, Rubén Palomo, reportó para TV Sion, Canal 77, Claudio Montes de Oca. ¡Gracias!